¿Os acordáis de estas fórmulas conmigo? Sí. ¿Sí o sí? Sí. Venga, repetir conmigo, repetir. Los pensamientos nos conducen a los... Sentimientos. Los sentimientos nos llevan a las... Acciones. Y las acciones a los... Presentados. Buena memoria, cabe decirlo. Y ahora mucha atención en lo que hago porque es muy importante. ¿Qué es un rayo? Las acciones. Acción, ¿verdad? ¿Por qué suprae la acción? ¿Quién sabría decírmelo? Porque lo principal. Bueno, lo principal quizás no. Pero es el 50% de cualquier cambio que buscas en tu vida. Yo lo he dicho al principio, el 50% del éxito está en la acción. Hay gente que quiere, 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 no actúa y no obtiene resultados. ¿Sí o sí? Es decir, entonces no se trata de tener información, de leer libros, de leer mil blogs o de ir a mil cursos. No, no, no. Se trata de hacer. Porque si no haces lo que sabes y lo que aprendes, no vas a tener ningún cambio ni ningún resultado distinto en tu vida. ¿Sí o sí? Claro que sí. Ahora bien, en este caso, yo he subrayado la palabra acción con una intención mucho más específica. Así que mucha atención. A ver, yo he subrayado la palabra acción con la intención de, a ver, a ver cómo lo explico. Yo hace muchos años leí un, vi un gurú en internet, estaba mirando un vídeo en YouTube, y vi el típico gurú que decía la palabra, a ver si suena, decía, visualiza. Visualiza que atraemos cosas a nuestra vida con nuestra mente. ¿Cuántos habéis oído esto? Todos, ¿verdad? Yo también lo he escuchado en esto, ¿eh? Y yo me tiré, literalmente, me tiré meses y meses y meses y meses meditando, y nunca me cayó una bolsa de dinero en la cabeza. Nunca. No sé, ¿eh? Quizás soy yo el único pringado, el único detraciado, que tengo que hacer acciones reales en la vida real para tener resultados reales. Quizás soy solo yo, no lo sé. Y como no lo tengo muy claro, familia, pues voy a hacer un pacto con vosotros, con todos vosotros. Y voy muy en serio, ¿eh? Voy muy en serio. Así que mucha atención. Si alguno de los que estáis aquí sentados conoce a esa persona que simplemente visualizando le llueve el dinero, por favor, dadme su teléfono y os pago lo que me pidáis. ¿Trato hecho? Voy en serio, ¿eh? Desde mi humilde experiencia está muy bien visualizar. Sí, claro que sí. Porque cuando uno visualiza, se está centrando en lo que quiere. Y todos sabemos que aquello que te enfocas se expande y lo atraes a tu vida. Es cierto. Pero si tú empiezas a visualizar, y a visualizar, y empiezas a traer circunstancias, empiezas a traer personas, oportunidades a tu vida, y tú no tomas acción, no lo ves, y actúas, olvídate del resultado. Ahora has perdido un tiempo. ¿Tiene sentido lo que digo? Claro que tiene sentido. Por eso siempre digo algo. Y es que una visualización sin acción es una alucinación. Y ahí os lo dejo, ¿vale? Cada uno que piensa. Gracias. Gracias. Gracias.